Vamos ahora con información del Poder Ejecutivo local del Congreso del Estado. Diputadas y diputados aprobaron diversas reformas en materia ambiental necesarias para dar certeza jurídica a Michoacán en dicha materia, quien actualmente ocupa el cuarto lugar nacional de superficie erosionada ocasionada principalmente por la deforestación, la tala clandestina y la pérdida de cobertura vegetal provocada por el cambio ilegal de uso de suelo. Con la aprobación del Decreto de Reforma a la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos, Ley de Desarrollo Cultural, Ley de Responsabilidad Ambiental, Ley de Cambio Climático, Ley de Desarrollo Forestal y Código Penal del Estado de Michoacán, se busca establecer las bases jurídicas con las que se cuidarán el bien de los suelos del Estado, especialmente el suelo forestal y su riqueza natural, tanto respecto a los incendios provocados en los bosques como al cambio de uso de suelo ilegal, y evitar que estas prácticas destructivas al medio ambiente se sigan realizando y además se busca erradicar la impunidad.